Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. ¡Héctor! ¡Arranca o no arranca! ¡Arranca o no arranca! ¡Héctor! ¡Héctor! Muy buenas noches Héctor. ¿Cómo te va? Te habla de este lado Alejandro Biocchi. Tu soldado bebanero, otro año más, 2021 con vos, octava temporada, como estás diciendo, te mando un saludo grande, un saludo a toda la banda tuitera y bueno, espero que, creo que va a haber nuevos integrantes, ¿no? En la radio. Así que te mando un abrazo grande, un beso en la cola y bueno, con muchos más éxitos. Bueno, bueno, bueno. Hola, Héctor. Buenas noches. Buen arranque de la octava temporada de Trasnoche Paranormal. Bueno, quiero desearte que tengas el mejor de los éxitos, tanto en la radio como en la tele. Y mandarle un beso muy grande a todos los bebaneros desde la primera temporada, presentes, desde los que se enganchan ahora. La verdad que un grupo hermoso, en especial un beso muy grande para Miriam, la capitana, para Víctor, para Meche desde el principio. Y para los nuevos, Bioki, un montón, todos. No puedo nombrar porque son un montón. Así que bueno, les quiero mandar un beso muy grande a todos y nos estamos viendo en el Twitter. Besos, Sammy. Hola, Héctor. Te habla Mónica Paredes de Granadero Baigorria. ¿Cómo estás? Saludos. Bienvenido al aire. De Radio Bebana. Y si te parece bien, Radio La Fortuna también te puede sumar a las repetidoras, si lo crees conveniente. Abrazo grande. Estás re lindo. La verdad, estás re facherito. Trasnoche Paranormal. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Contento de volver a escucharte. Te habla Jorge y Florencio Varela. Y bueno, te voy a seguir escuchando con adelante, como siempre, desde el taxi. Te mando un abrazo y quiero que me llames porque tuve otra experiencia paranormal el año pasado en una estación de servicio en Avellaneda. Abrazo, Héctor. Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas una vez más al ritual radiofónico de cada noche. 10 de la noche, 21 minutos en la República Argentina. Estamos completamente en vivo por Radio Concepto. FM 95.5. Para toda la República Argentina en la cadena federal de retransmisión. De FM 95.5 Concepto. Estamos en vivo en Bevanaradio. www.bevanaradio.com www.bevanaradio.com Pueden descargarse gratis. La aplicación de Bevanaradio y tu celu es la radio. Búscanos en App Store, Google Play, Bevanaradio. Estamos en vivo también. En facebook.com barra trasnoche paranormal. Y en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Hasta las 12 de la noche, bienvenidos al episodio 1 de Trasnoche Paranormal, octava temporada. Hoy en Twitter usamos numeral Trasnoche Paranormal 2021. Numeral Trasnoche Paranormal 2021. Si estás ahí, reportate en Twitter. Numeral Trasnoche Paranormal 2021. Si querés hacer una historia en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Etiquetame. Mostrame desde dónde me escuchás. Si estás escuchando por radio, por Concepto, por Bevanar, por la compu. Subí una historia a Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Saludo a todos los amigos que están tomando la transmisión también. Bienvenidos. Lucy Gia, Nagus Pirra, Alejandro, Jimé Ferreira. Buenas noches para todos. Dándome y presente desde Córdoba. ¿Cómo extrañaba este ritual Héctor? Numeral Trasnoche Paranormal 2021. Marce Achaval. ¿Cómo extrañaba escucharla Trasnoche? Numeral Trasnoche Paranormal 2021. Hola Claudio. Hola Silvina Núñez. Lomas de Zamora presente. Y hola a vos. En vivo. En el directo 11 27 84 107 3. Bienvenido primer oyente del 2021. ¿Cómo te va? ¿Estás ahí por teléfono? Hola. ¿Hola? Bueno. No podía ser de otra manera que el primer llamado en la Trasnoche Paranormal sufriera un fenómeno paranormal. ¿Estás ahí? Hola Héctor. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Hola Héctor. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches. Te habla Jorge. Yo te había contado mi historia de allá de Arrecife. ¿Te acordás? Mirá, la verdad es que yo recuerdo una parte, pero me gustaría que me la cuentes de nuevo, sobre todo para los oyentes que están sumándose ya al programa en vivo. Sí, ¿qué tal Héctor? Yo te había llamado hace un par de años, cuando fueron las primeras temporadas. Mi nombre es Jorge, del ángel de la ruta. Sí. Del hombre que me ayudó a cambiar la rueda del auto y cuando terminó de cambiar la rueda desapareció. Desapareció. ¿Quieres que te cuente la historia? Contámela. ¿Quieres que te cuente la historia? Sí, por favor. Bueno, resulta que yo trabajaba, era joven, trabajaba en una empresa constructora. Me había mandado a Pergamino y bueno, cuando venía, pinché la rueda del auto. La voy a querer cambiar y no podía, no había forma de meter la llave cruz en las puertas porque no entraba. En ese momento siento una voz que me dice, lo ayudo caballero, y era un hombre grande, robusto, con una camioneta celeste, verde, no me acuerdo bien, no me acuerdo tampoco la marca, fue en el año 1986 esto, lo que estoy relatando. Agarra y, esto dice, es tan fácil, agarró de primera, metió la llave cruz, desaflojó la rueda y me dice, dame el críquet. Levantó el auto, me dice, anda sacando la rueda. Bueno, saqué la rueda de auxilio, todo la puse, se la doy, me dice, tomá, la cambia, le doy la, bueno, me dice, guarda el baúl, ya está, me dice. Bueno, agarro, abro nuevamente el baúl, o sea, lo levanté un poco porque estaba abierto el baúl, y vos sabés que pongo la rueda, en ese momento que pongo la rueda, el auto se baja, y yo agarro y digo, qué rápido, que cuando miro, no había hombre, el críquet estaba al costado, no había camioneta, no había nada. Así como estaba, tiré todo en el baúl, críquet, lo que tenía todo esparramado, la baliza, y agarré y me fui. Vamos a ir llegando a Pergamino, al casco céntrico de la ciudad, estaba la YPF, le agarro y le pongo al playero, y el playero se me empezó a reír. Y le digo, no, si tiré todo del miedo que tenía, tiré todo, tiré todo en el baúl como estaba. Me dice, no te creo, no, no puede ser. Sí, 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 agarro y le digo, te muestro. Abro el baúl, el críquet en su lugar, la llave cruza en su lugar, la baliza en la cajita roja, y la rueda del auto no estaba pinchada. Dios. O sea que todo el fenómeno, más la presencia de este hombre, fue algo místico, sobrenatural. Sí. Sí, te juro Héctor, hasta hoy día lo cuento, si vos te vas a la grabación que hace muchos años, te lo cuento igual, de la misma forma, porque fue así. Y vos sentís que este fue un ángel. Este fue un ángel. Después el muchacho este me relata que este hombre había fallecido en un accidente en el mismo lugar una noche porque lo atropelló un camión. Ah, en ese lugar de la ruta. En ese lugar de la ruta. Y me dice, no es muy frecuente, pero cuando puede llegar a pasar algo, esta persona se aparece. O sea que hay varias personas que lo pudieron corroborar a eso. Claro, bueno, antes de que me cuentes la historia nueva, invito a todos a interactuar. Numeral Trasnoche Paranormal 2021. Si a alguien le pasó algo parecido, si me lo quieren contar en vivo por Instagram, se llaman al vivo, arroba Héctor Locutor OK, y hablamos en vivo por Instagram, arroba Héctor Locutor OK, o envían un audio al 11 27 84 173. Y la segunda historia, ¿cuál es? Bueno, el año pasado, yo vivo en la zona sur, y siempre voy a cargar gas en la estación de servicio que está en Güemes y Avenida Belgrano, en Avellaneda, ¿no? Donde se abre la avenida Güemes de Belgrano con Mujeres Argentinas, abajo del puente que va a la municipalidad. En esas estaciones de gas de servicio, había un hombre mayor, calculo, 70 años más o menos, que estaba en situación de calle. Y este hombre dormía en la estación de servicio. Dormía porque ya no está con nosotros, ¿no? Un día, me voy a cargar gas, lo saludo al playero, y nos reíamos, y lo veo al hombre este, que estaba en la calle, donde está la puerta de la sala de tableros, estaba ahí fumando, y estaba fumando ahí en la puerta de la sala de tableros. Y agarro y lo miro, lo saludo, hola, ¿qué tal, cómo te va? Y me saludan, con la mano, y el playero viene y me dice, me dice, Pela, ¿a quién saludaste? Al viejo, ¿qué viejo? El viejo que siempre está ahí en la mesita pegado a la ventana. ¿Qué me dice? Sí, me dice, el viejo se murió ayer. Uy, uy, uy. Si lo acabo de ver con el pantalón marrón, la camisa blanca y la camperita, le digo yo, fumando en la sala de tableros. Me dice, vos estás loco. No, lo acabo de ver, le digo, vos tenés a quién saludé, le digo. Y no, no, se pusieron locos en la estación de servicio, y vamos, lo llaman al playero, a Cristian. Cristian, vení. Me dice, contale. Digo, loco, ¿lo saludé? No, no puede ser. Me dice, si falleció ayer. Me dice, yo lo vi también, me dice, hace 20 minutos que salí afuera. Dios. Y me pareció verlo. Dios. No, no, ahí nos volvimos locos todos. Te lo creo porque además, perdona que te interrumpa, te lo creo porque además es lo que ocurre con todas las personas que mueren, con todos los fallecidos, quedan durante algunos días dando vueltas en este plano, y evidentemente es lo que vos viste. sí es lo que es lo que explicó una vuelta el padre manuel que hay personas que como hacer un accidente en la ruta vagan errantemente en las armas dicen no descansan nunca porque o por la circunstancia del fallecimiento como sea la verdad instantáneamente de eso y porque el hombre murió en la estación de servicio en una silla en él y quedó ahí digo que te quiero agradecer las historias y te mando un abrazo grande gracias por estar con nosotros siempre un abrazo grande chau chau contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 de instagram en arroba héctor locutor ok esto que me pasó me pasó hace tres años estaba durmiendo y de repente siento como que alguien se me tira encima y me aprieta y no me puedo mover no me puedo mover no me puedo mover me siento como que me estoy ahogando y en una de esas lo siento a mi cuñado que habla y me dice salí levantate despertate y me dice hace fuerza y por ahí me logro liberar y pero me levanto súper agitado súper mal agitado esto pasó más o menos a las cuatro de la mañana cuatro y media cuatro cuatro y media y bueno después intento dormir de vuelta cuando estoy por dormir me llama mi hermana y me dice despertate dice vení a buscarme ya rápido en ese que que adolfo tuvo un accidente y me levanto y me voy igual mi cuñado el que me despertó a mí que me salvó digamos de la prisión esa que me estaba apretando resulta ser que se murió en un accidente en ese momento bueno eso me quedo para toda la vida y me va a quedar porque no es algo que no 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 hasta hoy no entiendo qué pasó gracias gracias a vos 10 de la noche 32 minutos estamos en vivo por concepto 95 5 por beban a usamos un numeral tras noche paranormal 20 21 en twitter como todos los amigos pablo barra punk son a norte presente héctor rx queen rubén consolazione mi humilde bosta solari anna ver fan hola antonio querido hola lady huesos buenas noches qué lindo se siente volver a disfrutar del ritual radiofónico numeral trasnoche paranormal en el programa de hoy historia central estreno la de hoy se titula bajo la luz de la luna en un minuto comparto con vos un adelanto pero además hoy en vivo el maestro antonio laceras hoy en vivo maría josé roballo desde quito ecuador hoy en vivo vos con tus historias y le vamos a dar la bienvenida en un minuto nada más a azul viren maún nuestra nueva compañera saben ustedes que may martorelli may tomó la decisión de dejar el programa por una cuestión laboral está trabajando en intratables y se extendió el horario del programa de tele y nosotros bajamos una hora de programa por lo cual ya era casi imposible que llegara para la trasnoche así que tomamos la decisión entre los dos también porque ustedes ya lo saben nosotros fuimos pareja muchos años nos separamos y si bien fue todo en buenísimos términos también está bueno tomar caminos separados va a estar siempre en nuestro corazón imagínense que en el mío más que nada va a estar siempre en mi corazón porque ha sido una persona excelente que pasó por mi vida y que va a estar siempre así que le mando este beso a Mai este corazón yo soy el primero que la va a extrañar quiero decirles eh pero se suma azul a partir de hoy que es la pequeña paranormal y ahora van a saber por qué Azul Viren la pueden seguir en redes sociales arroba Azul Viren con B larga y N al final Azul Viren ¿Quién habla en vivo? Buenas noches Hola, buenas noches Héctor Hola, ¿cómo te llamas? Señora Cheva porque yo te miro todas las noches te miramos con mi hija me cuesta a veces dormirme me duermo tarde entonces miramos Nanale me recordarás por algún mensajito sí, te recuerdo te recuerdo bueno, bienvenida a la trasnoche bueno, gracias te enganché de casualidad por Instagram mi nena me avisó y justo vi que estaban hablando de este tema paranormal y bueno, te envié una foto no sé si la viste uy, no, no la vi todavía pero la voy a ver contame de qué se trata la foto que me pasaste bueno, se trata de una imagen de un ángel y justamente antes vos estabas hablando de esto con la persona anterior mi nena tenía 7 años y le saqué una foto con un amigo que había venido de visita a casa al irse él me llama yo le pasé la foto y me dice ¿te diste cuenta lo que salió en la foto? realmente no la amplié tenía una luz blanca y... hola te estoy escuchando ah tenía una luz blanca la foto y bueno, la amplié y tiene la imagen de un ángel ese celular en esa época te imaginarás que es un celular como vos hablabas el otro día esos de tapita antiguos y no tenía flash o sea, fue sacada sin flash que no... ni siquiera puede ser trucada yo la hice ver en una iglesia en la iglesia en la esquina de donde vos vivías porque yo viví 20 años ahí en Parque Avellaneda ah, mirá vos me mudé hace 2 años a Flores hace 2 años y la iglesia de los desamparados la de la esquina sí la hice ver aparte de esto mi nena que ahora tiene 13 años hasta acá al lado mío nosotros a veces salíamos pasear al perro llegábamos hasta esa esquina y ella miraba hacia arriba del campanario y nos decía ven a la virgen le digo ¿qué virgen? y ella insistía que ahí arriba veía una virgen de manto blanco era muy chiquita te hablo tenía 6 alrededor de ese mismo tiempo fue claro y otra cosa que le pasó a ella fue que mi papá había fallecido tiempo atrás de esta imagen del ángel que salió y se cortó la luz y nosotros teníamos las habitaciones arriba ella se asustó venía bajando la escalera empezó a llorar le dije que se quedara tranquila que no se asuste en un momento paró de llorar hasta que yo prendí las velas y ella me dijo que había parado de llorar porque mi papá o sea el abuelo la había agarrado de la mano y le había dicho que se quedara tranquila Dios así que bueno fuertes las historias creo terriblemente creo pero soberanamente en que estas cosas existen me han pasado muchas cosas así pero bueno quería comentar de más que nada enviar la foto porque es algo digno de ver yo la publiqué en las redes sociales bueno para cuáles son tus redes para que vayan todos ahora a verlas no podés subirla a twitter con el hashtag de las noches paranormal no tengo twitter no tengo twitter no 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 uso twitter tengo el facebook y el instagram lo uso solamente así para algo puntual pero no soy de bajar fotos en instagram ahora voy a buscar la foto y la voy a subir yo bueno subila agrandala fijate bien la imagen para que veas mirala de perfil porque es increíble es una imagen digna de ver y es algo muy bueno porque la hice ver con con varios padres que son sanadores porque en principio me asusté imagínate que una nena tan chiquita y le aparece esa imagen abajo de su pierna pero bueno es algo digno de ver por eso lo quería compartir con vos te mando un beso grande y te agradezco la confianza igualmente para vos y la mejor de las suertes son divinos con carolina la verdad que la pasamos bomba y bueno voy a mirar a partir de ahora este programa lo voy a escuchar todos los días un besito chau 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 esta noche no se duerme noche paranormal en duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana radio Bebana porque ahora tu celo es la radio tu celo es la radio 10 de la noche 39 minutos en vivo hasta las 12 hoy hay historia central estreno si quieres salir al aire en numeral trasnoche paranormal 2021 o mandame un whatsapp al 11 27 84 10 7 3 o sumate al vivo de instagram arroba hectorlocutorok suban el volumen este es un adelanto esta es la historia real de bajo la luz de la luna en primera persona creci en oberá misiones y provengo de una familia de campo muy trabajadora lo que quisiera narrar tiene que ver con un grupo de personas en especial los vera conocía aquella familia a través de mirna y leopoldo vera dos hermanitos con los que compartía la escuela rural que eran los más pequeños de ellos sus padres no los dejaban ir a catequesis eran los únicos en el pueblo que cerraban la puerta cuando pasaban las procesiones de los patronos de overá a bendecir las casas san antonio de padua san antonio de padua los 13 de junio y de la virgen de la inmaculada concepción el 8 de diciembre mirna y leopoldo conocían cada recoveco del monte y sabían todas las leyendas del lugar por eso era un placer andar con ellos y ser su amigo aunque no todos los padres dejaban andar con ellos a sus hijos una frase que una vez dijo al verlos el ruso carmona el almacenero del barrio me quedo grabada y lo ejemplifica mirá ahí van los sin bautizo hace una señal de la cruz cuando pasen porque tienen el alma negra mis padres no tenían problemas conocían a los vera desde hacía muchísimos años la gente del pueblo que era mala ignorante o las dos cosas decía que andaban en tratos con san la muerte o el mandinga cada tanto Ernesto el padre de los chicos se iba de la casa por varios días lo solían contratar para vigilar haciendas de té o yerbamate pero las malas... solo un adelanto solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de lunes a las 10 de la noche 41 minutos numeral trasnoche paranormal 20-21 numeral trasnoche uno, dos ya está Héctor si 3 4 junto a May bueno no, junto a May no 5 6 estamos tuiteando si 7 8 que largo historia central si un adelanto si porque si no Chucky te agarras de las patas señores y señores 10 y 42 solo fue un adelanto de la historia central estreno quien habla por teléfono hola buenas noches ¿estás? ¿estás ahí? bueno te reconectamos en un minuto les presenté a Azul bienvenida a Azul Viren Virenbaum así la van a encontrar en Twitter y en Instagram arroba Azul Viren hola hola Héctor hola a todos hola de hoy les traigo historias paranormales que estuvieron viviendo las celebridades en este último tiempo y se atrevieron a contarlas avistaje de ovnis apagones de luz casas embrujadas de todo tenemos para el programa de hoy acuérdense que si me quieren seguir en las redes sociales estoy como arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter en un minuto voy a hablar con vos Azul así te incorporas al estudio de Bebana Radio y te presento como se debe la siguen en Twitter arroba Azul Viren señoras y señores él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magister en psicoanálisis mago blanco y mucho más pero solo ahora una venta una venta con Antonio Laceras hola Héctor hola amigo contentísimo de estar nuevamente en la trasnoche paranormal hoy les propongo un tema sobre el que nos han consultado mucho brujería, hechicería magia negra existe, es real si existe y es real como se puede evitar el mal que provocan bueno, de eso vamos a hablar hoy durante el programa pero si quieren ir adelantándose con sus preguntas consultas ideas les recuerdo mis redes sociales en Twitter me encuentran en arroba las eras Antonio arroba las eras Antonio en Instagram a las eras 1 a las eras con el número 1 al final mi página en Facebook Antonio Laceras y si quieren buscar más datos en mi página web www.antoniolaceras.com los espero si señor y en un minuto vuelvo con vos Antonio querido 10 de la noche 44 minutos si querés salir al aire 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 voy a conectarme con ella que está en Ecuador con ella que es María José Roballo que la pueden encontrar en Twitter arroba Josefa Roballo con el hashtag Trasnoche Paranormal 2021 numeral Trasnoche Paranormal 2021 con ella que en Instagram es arroba dama oscuridad arroba dama oscuridad en Twitter usamos numeral Trasnoche Paranormal 2021 hola Ariel Gauna que voz Azul Birenbaum bienvenida Azul Biren numeral Trasnoche Paranormal 2021 hola Henry 2.0 hola Sergio Gago hola Maxi Alarcón estoy en Twitter 10 de la noche 46 minutos reportate si nos escuchas por FM Concepto 95.5 completamente en vivo reportate en un audio 11 27 84 107 3 muy buenas noches Héctor mi nombre es John soy de Luano quiero contarte un suceso paranormal que viví hace 5 años cuando tenía 15 años aproximadamente ese entonces era las 10 10 12 de la noche lo recuerdo muy bien porque me quedo grabado hasta ahora lo sigo contando tal como te lo voy a contar ahora entré a mi cuarto 10 12 de la noche agarré la netbook y al gatito que tenía yo cuestiones que cuando me subía a la cucheta era entonces compartía la cama con mi hermano él dormía abajo y yo arriba cuestiones que me subía arriba y con el gato y la netbook y veo la puerta porque se cerró hizo un sonido como de golpe pero yo la puerta ya lo había cerrado y no le pasé mucha mucha cabida a eso y cuestión que miro a la puerta y hay un hombre de negro con el gato que yo tenía en brazos al lado del hombre de negro que estaba parado y yo asustado asustado empiezo a taparme con la cama y empiezo a rezar el padre nuestro empieza a flotarme los ojos y a verlo otra vez y cuando lo vi otra vez seguía estando el hombre de negro con el gato que yo tenía en brazos y yo estaba espantado porque estaba solo y quedé en shock y me armé de valor y conté hasta 3 antes de rezar el padre nuestro conté hasta 3 y fui a correr a prender la luz y la puerta se cerró y de ahí no pude dormir hasta las 6 de la mañana esperaba que vengan mis padres o mis hermanos porque en realidad yo estaba solo en la casa y nada bueno eso contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor señoras y señores a las 10 de la noche y 48 minutos como ya es una costumbre pero no dejo de agradecerles quiero contarles que somos trending topic nacional puesto 10 en argentina en la república argentina te invito a ir a twitter captura la pantalla lupa de twitter fíjate en que puesto nos ves numeral trasnoche paranormal 2021 captura de pantalla y compartila con el hashtag numeral trasnoche paranormal 2021 compartila en una historia en instagram etiquetandome captura de pantalla para que veas en que puesto nos ves vos subila a instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok y compartí en que puesto nos ves yo nos veo en puesto 10 a nivel nacional numeral trasnoche paranormal 2021 en quito ecuador está ella arroba josefa roballo arroba dama oscuridad hola majo buenas noches hola héctor buenas noches como estas bueno no pudimos conectarnos por instagram otro fenómeno paranormal me decía es imposible conectar con dama oscuridad estaba aquí no sé si intento conectarme yo si quieres pero no para el miércoles lo hacemos por instagram no pero digo no sé qué pasó fue muy raro pero primero te doy la bienvenida a esta nueva temporada y te pregunto cómo recibiste el 2021 bien bien lo recibí bastante bien la verdad contenta de estar este año nuevamente con ustedes te vi tenía muchas ganas de hablar en el vivo te vi muy guapo que estás con tu terno con tu corbata estoy ya para ir a la tele viste de a cama voy volando si así te veo muy producido y yo que me había peinado no te lo puedo creer bueno escúchame hace una cosa sacate una foto subí un vídeo con el hashtag numeral trasnoche paranormal 2021 para que se justifique que te maquillaste está bien está bien te parece bueno oíme cómo viene este año para vos y puntualmente te pregunto si subiste alguna historia algún material y de qué se trata la historia que vas a relatar en vivo si subí un material es un compilado de unos unas presencias paranormales que pueden ver ahí son tres como historias chiquititas para que hagan su comentario y había subido otros vídeos también durante el tiempo de vacaciones que tuvimos para que los puedan ir a visitar en arroba dama oscuridad por instagram y la historia que les tengo es una historia bastante impresionante que es 100% de la vida real y es súper buena para que la vayan a investigar a quien quiera profundizar más en este tema pero tiene que ver con la vida después de la muerte señoras y señores 11 de enero del 2021 10 y 51 maría josé roballo en vivo te escuchamos majo muy bien para quien les interese averiguar esta historia literal se llama el lázaro de corabastos el lázaro de corabastos y corabastos es un lugar en colombia y por qué lo llaman el lázaro porque es la única persona en el mundo quien tiene un registro de haber estado muerto por 47 minutos normalmente escuchamos historias de que la gente está muerta por 5 minutos por un minuto por 10 minutos pero este señor estuvo muerto por 47 minutos y por eso él es conocido mundialmente no sector si alguna vez escuchaste de esta historia lo escuché sí sí lo escuché pero quiero oírla en tu voz claro que sí bueno este señor como les digo era una una persona que recogía plásticos y basura en las calles de colombia y tuvo un altercado con otra persona que hacía exactamente lo mismo la cual le introdujo un cuchillo en el corazón él fue a urgencias y cuando llegó a urgencias determinaron que prácticamente estaba muerto pero como todavía tenía alguna actividad cerebral decidieron operarlo y cuando tenía el pecho abierto y el corazón abierto el señor murió trataron de hacerle todas las reanimaciones pero lo declararon muerto así como estaba con incluso el corazón abierto como les había comentado pasó mucho tiempo lo taparon con la sábana blanca y de hecho cuando lo estaban llevando a la morgue que era exactamente 41 minutos después de que le dieron la hora de muerte recordemos que él había estado muerto desde un poco antes él extrañamente recobró la vida se sentó y en esas condiciones volvió a latir su corazón tuvieron que volverlo a intervenir de emergencia y fue cuando él recobró su vida prácticamente y lo extraño no solamente que haya estado vivo sino lo que contó del otro lado además de que no le quedó ninguna secuela esto es lo más extraño porque normalmente si tú tienes el cerebro sin oxígeno por más de 5 minutos las secuelas pueden ser graves pero en este caso él recuperó absolutamente todas sus funciones y de hecho yo conocí esta historia de la boca del propio protagonista quien lo contó y dijo que en su camino encontró dos fases una que era un camino al cielo donde encontró a su madre y encontró una vecina que él conocía estaban todos con batas blancas que era un lugar de mucha paz donde él quería ir y la otra era que también vio una montaña a lo lejos y supo que era una especie de infierno según sus palabras que subió unas escaleras y ahí encontró a todas las personas de su barrio que él las reconocía como personas de mal vivir como delincuentes que habían matado gente y que ellos se encontraban en un lugar donde les suplicaban que por favor los ayude porque todo su cuerpo estaba envuelto en fuego y solamente se veía en su cara el sufrimiento lo que él cuenta es interesante para quien lo quiera poder leer todo paso a paso pero resulta que él había pedido a quien lo acompañó que él le llama el Mesías que en realidad es como un Mesías quedarse ahí pero le dijo que no que todavía tenía que venir a la tierra a cumplir una misión Señoras y señores María José Roballo en vivo la invitación para el miércoles para vernos por Instagram Live así queda el video y te podemos observar en vivo te siguen en arroba josefa roballo twitter arroba dama oscuridad Majo gracias como siempre te mando un abrazo grande gracias Héctor que este año sea de súper éxitos para todos yo súper contenta como siempre el miércoles nos vemos y ya son cuatro años casi que estamos juntos así que siempre es un placer para mí estar con todos ustedes un abrazo bienvenida manda el video subí el video así te vemos te mando un beso lo subo chau 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 señoras y señores quédense con nosotros estamos completamente en vivo hasta las 12 de la noche por FM Concepto 95.5 por Bevana Radio cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bevana Radio Bevana porque ahora en vivo la noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bevana Radio Bevana porque ahora tu celo es la radio 10 de la noche y 56 minutos. Es muy importante que sepan que volvimos al aire en vivo y que Bebana Radio es una radio totalmente autogestionada. Que estamos al aire gracias a cada uno de los suscriptores que hizo o hace su aporte. Obviamente tenemos el duplex con Radio Concepto. Ahora, por ejemplo, salí del duplex. Estoy hablándole solo a los oyentes de Bebana y a nuestra propia red de repetidoras. Tienes que saber que el programa lo colgamos en Spotify, que después lo subimos a YouTube, que si te suscribís a Bebana Radio recibís una clave. Con esa clave podés escuchar los programas on demanda, es decir, en cualquier horario. Somos el Netflix de la radio. Podés descargarte los programas en MP3 en alta calidad para escucharnos cuando quieras y cuantas veces quieras. Que además entras en sorteos y premios. Como por ejemplo, un teléfono celular smartphone Xiaomi, que vamos a sortear muy pronto. Ya les contaré mañana o pasado cuándo. Pero sobre todas las cosas, cuando te suscribís a Bebana Radio, nos ayudás a seguir al aire. Somos una radio independiente. Una radio autogestionada. Una radio que no tiene publicidad privada ni pauta pública. Somos un grupo, una comunidad, una familia. Y obviamente nos ayudás con tu membresía. Si querés ayudarnos a seguir al aire y ser miembro de la trasnoche paranormal, suscríbete a Bebana Radio. Te podés suscribir con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo yendo a un rapi pago o pago fácil. Te podés suscribir desde otro país por Paypal, Western Union o More Heroes. 150 pesos argentinos por mes es lo que cuesta la suscripción a Bebana Radio. La suscripción a trasnoche paranormal. Decime de verdad, yo sé que el dinero no sobra, pero contame qué compras con 150 pesos hoy, 11 de enero del 2021. Con 150 mangos nos ayudás un montón a poder seguir al aire. Suscribiéndote. ¿Te gusta lo que hacemos? Suscribite ahora. Entra a www.bebana.com barra me quiero suscribir. www.bebana.com barra me quiero suscribir. O mandame un WhatsApp que diga, Héctor, quiero suscribirme a Bebana al 11-27-84-173. Héctor, quiero suscribirme al 11-27-84-173. Así podemos seguir al aire para siempre. También podés escribirme en privado en cualquiera de mis redes sociales, arroba Héctor Locutor en Twitter, arroba Héctor Locutor Ok en Instagram. Suscribite para que podamos seguir al aire. Si querés tomar el link de los 5 meses, con super descuento, 5 meses a 500 mangos total, te queda a 100 pesos por mes, pedime el link por WhatsApp, 11-27-84-173. 11-27-84-173. Voy a cerrar el vivo de Instagram. Seguimos por Bebana Radio. Seguimos por FM 95.5. Quédense con nosotros. Esto recién empieza. Ya volvemos. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. Indúplex con Radioconcepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche paranormal. El duplex con Radioconcepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Estamos completamente en vivo en esta super noche de lunes. 11 de enero en vivo. Usamos numeral tras noche paranormal 2021. Numeral tras noche paranormal 2021. La columna de hoy va a ser distinta porque la voy a presentar a ella. Habitualmente en este programa, ustedes ya lo saben, estaba May, May Martorelli. Por una serie de cuestiones que tienen que ver un poco con el trabajo y otro poco con una decisión personal, May tomó esta decisión de dar un paso al costado en el programa en Trasnoche Paranormal. Algo que obviamente a mí me pasaba que decían, no, pero quedate, porque vivimos una historia de pareja de muchos años y además hay como una cercanía, una ternura, algo que va más allá del trabajo. Pero también se entiende que hay responsabilidades laborales. Por ejemplo, May ahora está en Intratables, en vivo. Ya se estaba haciendo muy difícil que ella pudiera participar del programa porque tenía que venir corriendo del canal. Con los cambios de horarios ahora el programa basta más tarde y ya se dificultaba completamente que pudiera llegar al programa. Y además entendimos los dos que cuando una historia se termina, en este caso de pareja, si bien todo fue espectacular y terminó bien, también está bueno respetarse esas distancias, que cada uno siga su camino. Lo que significó que se abriera una puerta en la Trasnoche Paranormal. Un programa que tuvo en su momento a Verónica Merigo, que tuvo a Daniela Chepi, que la tuvo a May y ahora la tiene a ella en este lugar de ser la voz femenina. Si bien se han sumado otras voces como Carmen Peña, María José Roballo, la voz femenina en el estudio, la voz femenina que cuenta historias. Con Juan Pablo Llanes, que es nuestro diseñador, decidimos ponerle en el flyer la pequeña paranormal. Pero tiene que ver con dos cosas, con la edad, que ahora va a decir cuántos años tiene, y también con lo pequeña que es. O sea, ustedes no la conocen, pero es como pequeña, o sea, así como la puedo definir. A partir de hoy se suma la trasnoche paranormal, tiene un apellido fácil y difícil a la vez. Se llama Azul, Viren con N, Baum con M. Azul, Viren Baum. Bienvenida a la Argentina. Azul, ¿cómo estás? ¿Qué tal Héctor? Muy contento de estar acá. Y voy a decir una cosa, en defensa de las personas que somos, un poquito más bajitas del metro setenta, lo mejor viene en frasco chico. Yo lo banco eso, yo lo banco, yo lo banco. Bueno, bienvenida a la trasnoche paranormal. ¿Cómo te preparás? Hoy va a ser medio una entrevista y ya nos metemos con la columna, pero ¿cómo te preparás para ser parte de este programa que ya tiene varios años al aire? Pero para vos, me imagino que es nuevo. Para mí es completamente nuevo, sí, sí, sí. Yo vengo con cierta experiencia en Radio Sur 88.3, así que no es la primera vez que estreno micrófono. Se extrañaba volver a la radio, eso seguro. Con la pandemia, bueno, nos tuvimos que reinventar en un montón de actividades y en un montón de pasiones, ¿no? Y la radio se reinventó. Es impresionante la capacidad que tiene este medio de comunicación eterno, parece. Y medio de comunicación por excelencia para reinventarse y readaptarse. De hecho, todos nosotros durante la cuarentena del 2020 tuvimos que readaptarnos y poner a prueba nuestras capacidades camaleónicas, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. No somos los mismos, ¿no? ¿Cuál es tu...? De paso, aprovecho para que todos le den la bienvenida y todas a Azul, numeral trasnoche paranormal 2021. ¿Cómo te siguen en Twitter? En Twitter, de la misma manera que en Instagram, arroba Azul Viren con B larga y N de naranja al final. Bien, Azul Viren. Me gusta más Viren para la radio que Virenbaum. Y Virenbaum asusta un poco, ¿viste? Asusta, asusta un poco. Sí, sí, sí. Decís, epa, de hecho, me lo sé de memoria para deletrearlo, porque las personas suelen decirme, no, deletreamelo, no me sale tu apellido, pero una vez que te acostumbras, no es tan... O sea, no tiene Hs, ni Ws, ni esas cosas de los apellidos nórdicos que asustan, sobre todo a los latinos, que nos asustan bastante. ¿Cuál es tu experiencia con el fenómeno paranormal, con lo sobrenatural, con lo místico? ¿Viviste alguna vez alguna experiencia sobrenatural? Bueno, anoche tuve una. ¿Anoche? Anoche, anoche. Sí, en realidad, nada, a ver, ciertos ruidos, ciertos pasos que uno escucha en la casa, que se pregunta, che, ¿será mi mascota? Yo tengo un gato, que hace bastante desastre por ahí, por la cocina, con los muebles, y es difícil. Es difícil porque, al ser una persona tan asustadiza, empezás a prender todas las luces de la casa hasta para ir a buscar un vasito de agua a la cocina. Claro, claro. De pronto. Pero, sí, la lluvia de anoche me despertó. Claro, fue una tormenta tremendo. No podía ser mejor el inicio de la temporada de trasnoche paranormal que venir de esa tormenta de anoche, y el día que hoy también estuvo rarísimo, fue un día gris, nublado. Pero nos hacía falta, me parece, un descanso del calor, de ese calor porteño, agobiante, pesado, estuvo bueno. Yo banco la lluvia también. Señoras y señores, es Azul Birenbaum, que se suma a la trasnoche paranormal, y hoy nos vamos a meter con las últimas experiencias paranormales de los famosos. Es todo tuyo el tema. Azul, te escuchamos. Bueno, para desempolvar un poquito el micrófono, te voy a contar algunos fenómenos paranormales que le estuvieron pasando a famosos y famosas en este último tiempo. Algunas anécdotas pueden llegar a estar un poco más conectadas con lo místico, con lo espiritual, con señales del más allá de esa gente que perdimos y que no está con nosotros en el mundo físico. Y otras anécdotas de famosos son un poco más inquietantes, de esas que hace que nos recorra un frío por la espalda. Empezamos con lo que le sucedió a Juana Viale y a Jorge Lanata. Esto lo contó ella en la última emisión del 2020 de Almorzando con Mirta Alegrán. Recordemos que ella se estaba haciendo cargo de la conducción del programa. Y empezó a repasar los mejores momentos que se vivieron a lo largo del ciclo. Y uno de estos momentos fue junto a Jorge Lanata, en donde Juana Viale aprovechó para confesar un suceso paranormal que vivieron durante una entrevista. Momento que finalmente cortaron en la televisión y no salió al aire porque el programa es grabado. Ah, no sabía eso. Yo también me enteré. ¿Lanata cuenta la anécdota y nunca salió al aire? Jamás, jamás. Eso lo cortaron. Y después Juana decide contar qué fue lo que ocurrió en el momento original. Ella empezó a narrar cómo había sido la entrevista con Lanata. Parece que la noche anterior no había podido dormir mucho Juana porque tenía mucho miedo de no estar a la altura. Y contó, además, que al empezar la entrevista su boca estaba seca, trastabillaba con las preguntas, todas esas cosas que a nosotros, todos esos síntomas de los nervios. Hasta que Lanata en un momento la frenó, la trató de tranquilizar y le dijo, che, lo estás haciendo bien, disfrutemos, ya está. Parece que hablaron de todo un poco y en ese todo un poco, Juana le pregunta a Jorge por su madre, María Angélica Álvarez, que falleció en mayo del año 2004. Dice Juana que cuando estaban hablando de la madre, imaginemos un momento muy íntimo, muy sensible para ambos, se cortó la luz, se quedaron completamente a oscuras en el estudio, ni bien la mencionaron, sin cámaras. Y Juana, sumamente emocionada, concluyó, yo sentí que estuvo acá, yo sentí que estuvo con nosotros. Bueno, esto es mucho de lo que sucede cuando uno habla de la gente querida, esa gente que perdió, de alguna manera, la gran capacidad del lenguaje, del discurso, es justamente traer a esa persona de nuevo al presente. Otro programa que sucedió de la televisión argentina, es Nosotros a la Mañana, se emite por Canal 13. Sí. Y hace unos días, Nicole Neumann confesó haber vivido una experiencia paranormal. Ella dijo haber visto un objeto muy raro cerca de una casa de campo, donde parece que se habían ido a pasar el fin de semana con sus hijas y con unos amigos. Testigos, dijo, tuve una experiencia extraña y asume con una seguridad del 98%, que fue un ovni, 98%, bastante alto, dejó un pequeñísimo margen de error. Testigos, sí, según Nicole Neumann, eran cuatro adultos y cinco menores viendo todo el episodio. Testigos, no faltan. Nicole empezó a dar más detalles de la situación, confesó que vieron algo suspendido cerca de la casa de campo, a no muchos metros de altura. No era un avión, claramente, porque se quedaba ahí suspendido en el aire, no era tampoco un dron, por las dimensiones que esto tenía. Claro. Dijo que este objeto era del tamaño del techo del estudio de televisión, más o menos lo que sería un monoambiente. Claro, grande. Bastante grande, no tan grande como un avión y no de la misma forma. Y a medida que ellos se acercaban a este objeto que tenía luces de colores, también agrega Nicole, este objeto volador se iba adentrando cada vez más en el campo. Los perros de la casa no paraban de ladrar. Les juro que no puedo describir lo que vimos, dice Nicole. Caminaron como dos cuadras, pero el objeto se seguía alejando. Hasta fueron a buscar el auto en un momento y se seguía y se seguía alejando y no pudieron alcanzarlo. Admite que fue muy emocionante y que se divirtieron mucho y que a sus hijas pequeñas al principio, por supuesto, les causó muchísimo temor, pero después se coparon con la experiencia. A todo esto, imagínate, el panel del canal estaba histérico con lo que estaba contando. En general, cuando se cuentan estos temas en televisión, pasan dos cosas. Tenés una parte que se lo toma en serio y en general se lo toman en joda. Cuando alguien relata una experiencia paranormal, se le ríen, ¿viste? De hecho, Nicole tenía que bajarlos un poco y decir, no, che, bueno, yo sé que puede ser gracioso, yo sé que puede parecer un poco ridículo, pero yo creo en esto, yo creo en lo que vi y creo en los ovnis, decía Nicole Neumann. Bueno, ¿qué te parece si viajamos a España y nos vamos junto a Antonio Banderas? Suena lindo, ¿no? Me encanta. Con esta historia cerramos la columna de hoy porque yo sé que tenés un montón. Sí. Pero bueno, tenemos todo el año para contar estos eventos paranormales de los famosos. Antonio Banderas también vivió un fenómeno. Exacto. Y dejó atónita a toda la audiencia cuando contó la experiencia que vivió en un hotel en la ciudad de Savannah, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Hay que agregar un detalle no menor en lo que hace a esta historia. Savannah es conocida por ser la ciudad más embrujada de los Estados Unidos. Tiene más de 80 cementerios y cerca de 50 edificios encantados que fueron escenario, por supuesto, de un montón de fenómenos paranormales. Y esto atrae muchísimo al turismo, no solamente por lo pintoresco de la arquitectura, sino por todas esas historias que pasan de boca en boca. Bueno, hecho este prefacio, Antonio Banderas empieza diciendo en televisión Yo no creo en estas cosas, pero lo que voy a contar pasó. Él estaba grabando una película ahí. Estaba muy cansado esa noche, agotado. Y después de prepararse, se mete en la cama, apaga las luces y nota que había una especie de ventana entre el cuarto donde él dormía y el baño de la misma habitación. Cuando estaba tratando de conciliar el sueño, siente que la ducha se conecta. Dice, ¿qué pasa? Dura unos segundos y se apaga. Piensa que fue cualquier cosa como cualquiera de nosotros podría pensarlo, ¿no? Un error, quizá estaba rota. Pero sucede de nuevo. La ducha se enciende, dura unos segundos y se vuelve a apagar. La tercera vez que ocurre, ya se levanta de la cama de mal humor. Se destapa, va la ducha y efectivamente el baño estaba todo mojado. No cabían dudas de que se había abierto. Pero como ya se había cortado el agua de nuevo, dice, bueno, vuelvo a la cama. Al acercarse a la almohada, Banderas nota unos goterones enormes de agua sobre la funda. ¿Qué decirte? Se quedó toda la noche sin dormir, sentado en el sillón, leyendo el guión y con todas las luces encendidas. No pudo pegar un ojo. Son historias reales que las trae Azul Birenbaum, que está con nosotros desde hoy en esta nueva temporada de Trasnoche Paranormal. ¿Querés opinar de alguna de estas historias? ¿Viviste algo parecido? ¿Querés saludar a Azul, numeral Trasnoche Paranormal 2021 en Twitter? Numeral Trasnoche Paranormal 2021. ¿Y cómo te siguen a vos? A mí me siguen con arroba Azul Biren en Twitter y en Instagram. Síganla, ya volvemos. Héctor Rosy. En vivo, la noche paranormal. En duplex, con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Esta noche, no se duerme. Noche Paranormal. En duplex, con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Señoras y señores, volvimos. Estamos completamente en vivo. Usamos numeral Trasnoche Paranormal 2021. Numeral Trasnoche Paranormal 2021. Ya lo anunciábamos en el inicio de este programa. Y llegó el momento de empezar a desarrollar. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social. Magíster en Psicoanálisis. Es mago blanco. Es escritor. Conferencista. Y mucho más. Y en una nueva temporada, la número 8 de La Trasnoche Paranormal. Y la temporada número 3 de Bebana Radio. En duplex, por Radio Concepto 95.5, le abrimos la puerta al conocimiento, al maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen 2021. ¿Cómo estás? Provechoso 2021 tengamos. Pero Héctor, qué alegría escucharte. Qué bueno. Año nuevo. Trasnoche Paranormal nueva. Sí, señor. Completamente ahora en vivo. Todo el programa en duplex por FM 95.5. Llegamos a toda la Argentina por radio. Lo que muchos pedían, ¿viste, Antonio? Que si bien hablábamos de la evolución de Bebana Radio, de las aplicaciones. Pero también hay mucha gente que todavía está haciendo ese paso. Y entonces, a través de la radio tradicional, que sigue teniendo una magia especial, ¿no? Sintonizar una frecuencia, en este caso 95.5. Pero, por supuesto. Además, evolución es eso. Evolución es poder llegar a más, utilizar otras técnicas, sumar y no reducirse. Está perfecto. Esta es evolución. Un paso importantísimo para el programa y para Bebana Radio. Y para vos, obviamente, que sos el padre de esta criatura. Vamos todavía. Bueno, una noche fuerte la de hoy. Noche de lunes. Numeral tras noche paranormal 2021. Ya lo titulabas en la apertura. Brujería, magia negra. Estos temas recurrentes en la trasnoche paranormal. Que sobre todo, sacame de la duda y ya te empiezo a escuchar a vos. Sobre todo en estas fechas, donde damos vuelta una página de un año al otro. Hace un par de semanas vivíamos las fiestas, el año nuevo. Y estos temas de brujería y magia negra vuelven a estar en el tapete porque mucha gente, ya en el lugar de, entre comillas, víctima, siente, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué siento que me va peor? ¿Me habrán hecho un trabajo? ¿Me habrán hecho una brujería? Y a partir de esta pregunta se abre una caja de respuestas que no todo el mundo puede darlas con certeza. Porque obviamente hay que consultar a alguien que sepa como vos. Sí, te digo que en parapsicología ya hace mucho que hemos podido demostrar, más allá de toda duda razonable, que a través de los fenómenos extrasensoriales, sobre todo específicamente la telepatía, se puede transmitir un pensamiento a distancia, llegar a esa persona que con buen criterio vos llamaste víctima, y que esos pensamientos enviados telepáticamente pueden servir para perjudicar la vida normal de alguien. De la misma manera, una transmisión telepática de armonía, de sanidad, de bienestar, lo que se llama un trabajo armonizador positivo o bien un trabajo de la delta magia blanca, que lo que busca es generar armonía. Pero, en general, de lo que nos consultan es cuando ese trabajo, esa magia negra, perjudica a la persona, tanto en la salud, como en lo laboral, como en lo afectivo, lo profesional, de cualquier orden. Ahora estamos más expuestos en estas épocas de final de año, de comienzo de un año entrante, digo, aquellos que se dedican a este tipo de prácticas, de magia negra, de brujería, la pregunta te la hago bastante vulgar, ¿tienen más trabajo en estas épocas? Mira, en general, los practicantes de magia negra, brujería, hechicería, pero, para sintetizar, es magia negra, tienen dos días a la semana de reuniones usuales, llamémosle así, que es la noche del martes y la noche del viernes. Luego, como bien estaba señalando, hay algunos momentos del año que son especialmente utilizados para hacer un daño, una brujería, un maleficio. Aunque parezca mentira, uno de esos días es la noche buena, el 24 de diciembre. Mirá, sin tener ese dato, ¿cómo lo intuía? O sea, es una fecha muy especial, entonces. Sí, es una fecha especial porque no hay que olvidarse que, en realidad, más allá de que sea la noche buena para los cristianos, 24 de diciembre, en el hemisferio norte, es el final del solsticio de invierno. Comienza el invierno, son tres días del solsticio, el 24, comienza el invierno, en el hemisferio norte y sur comienza el verano. Ese día donde se dan esas situaciones cósmicas tan especiales, desde antiguo, pero me estoy yendo a los asirios, a los babilonios, a los caldeos, 5.000 años atrás, ya era utilizado como un día asiago para aprovechar esas energías a favor de producir un maleficio. Te pregunto, voy a formular la pregunta en función de no caer en hacer apología de estas prácticas, ¿no? Digo, no me interesa preguntarte qué tipo de trabajos se hacen, sino qué tipo de consecuencias pueden tener esos trabajos. ¿Me puede dar algún ejemplo? Yo te puedo abrir la pregunta con ejemplos de los que he escuchado. Gente que de golpe vive una mala racha laboral, que se queda sin trabajo, que no consigue, o una persona que estaba en pareja, una relación buenísima y de golpe una distancia, una frialdad, discusiones y una separación, y la persona que dice, no entiendo qué pasó acá, acá viene una energía de otro lado. Digo, ¿esas consecuencias pueden ser de brujería o de magia negra en contra de estas víctimas? Sí, 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 sí. El ejemplo que vos estabas dando recién, la persona que cuando viene a consultar nos dice, pero si todo es una cuestión de pareja que se quiebra de golpe. Y pero si todo estaba bien, estábamos bárbaros, de la noche a la mañana se pudieron todo. No encuentro una explicación. Y más de una vez la explicación está en que ha habido realmente un trabajo de magia negra que corta esa buena armonía que había. Cuando yo digo esto, entiendo que va a haber oyentes que van a plantear qué estamos diciendo. Hemos iniciado la tercera década del siglo XXI. ¿Cómo vamos a estar hablando de maleficios de brujerías? Sin embargo, yo les voy a señalar que estas cosas, quienes realmente han analizado en profundidad la mente humana, las capacidades que llamamos parapsicológicas, ya lo subrayaron hace mucho. Voy a dar un ejemplo preciso y concreto de una autoridad en el campo de la moderna psicología del inconsciente. Voy a hablar de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, de la psicología del inconsciente. Hay un artículo de Freud que justamente se llama psicoanálisis y telepatía, donde textualmente, voy a repetir en castellano, Freud dice que a él no le cabe ninguna duda de que se puede transmitir a distancia un pensamiento en la medida que ese pensamiento esté cargado de una carga afectiva suficientemente intensa. Fíjense la precisión de Freud al utilizar el término carga afectiva suficientemente intensa, porque carga afectiva, por supuesto, que es una carga de amor, yo le transmito a alguien para que esté bien, pero carga afectiva también es el odio. Claro, 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 claro. Por eso se utiliza, no dice una carga de amor, una carga, no, una carga afectiva, todo lo que sea. Odio, celos, envidias también son cargas afectivas. Y entonces lo que nos está explicando ahí en cuatro líneas el padre de la psicología moderna es la explicación científica de lo que desde hace miles y miles de años llamamos atadura, trabajo de magia negra. Sí, claro que se puede. Te voy a proponer algo. Como se puede beneficiar a distancia a alguien transmitiéndole por vía telepática pensamientos armonizadores, se lo puede afectar con cargas de odio, pensamientos de odio. Te voy a proponer ponerle un punto suspensivo y seguir charlando de esto el próximo jueves en vivo en la Trasnoche Paranormal porque hay muchas preguntas también y obviamente recién empezó el tema. Te propongo dejar tus redes sociales al aire para que ya los amigos y amigas del otro lado puedan ponerse en contacto con vos y dejar la puerta entreabierta para el jueves. Con gusto, para las consultas, preguntas que quieran hacerme. En Twitter me encuentran en arrobalaserasantonio, arrobalaserasantonio. Mi página en Facebook, antoniolaceras. En Instagram estoy como alaceras1, alaceras con el número 1 al final. Y mi página web donde van a encontrar mucha información de todo esto, además de mis datos, es www.antoniolaceras.com Señoras y señores, primer programa del 2021. Antonio Laceras, el maestro con nosotros. Pueden seguir usando numeral Trasnoche Paranormal 2021. Antonio, que tengas una super semana. El jueves volvemos en vivo. Por supuesto, para todos. Luminoso abrazo. Un abrazo para vos también. Viene el maestro Antonio Laceras en vivo en la super Trasnoche, numeral Trasnoche Paranormal 2021. Tu consulta en Twitter, tu consulta en el 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. La noche paranormal. Una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Esto es Rosy. Noche paranormal. En duplex, con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Señoras y señores, llegamos. Llegó el momento especial. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral Trasnoche Paranormal 2021. Nueva temporada. Todos en vivo en Concepto 95.5. Todos en vivo en Bebana Radio. Y vos, ¿desde dónde nos escuchás? Te invito a escribir en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral Trasnoche Paranormal 2021. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral Trasnoche Paranormal 2021. Si todavía no te suscribiste a Bebana Radio, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Si querés aprovechar el superlink de los cinco meses con descuento, mandame un WhatsApp, Héctor. Quiero el link de los cinco meses al 11-27-84-107-3. Quiero el link con descuento para suscribirme a Bebana Radio. Apoyanos para poder seguir al aire. 11-27-84-107-3. Suban el volumen. Historia central. Estreno en el aire. Esta es la historia real de Bajo la luz de la luna, en primera persona. Crecí en Oberá, Misiones, y provengo de una familia de campo muy trabajadora. Lo que quisiera narrar tiene que ver con un grupo de personas en especial. Los Vera. Conocía a aquella familia a través de Mirna y Leopoldo Vera. Dos hermanitos con los que compartía la escuela rural. Que eran los más pequeños de ellos. Sus padres no los dejaban ir a catequesis. Eran los únicos en el pueblo que cerraban la puerta cuando pasaban las procesiones de los patronos de Oberá. A bendecir las casas. San Antonio de Padua, los 13 de junio. Y de la Virgen de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Mirna y Leopoldo conocían cada recoveco del monte y sabían todas las leyendas del lugar. Por eso, era un placer andar con ellos y ser su amigo. Aunque no todos los padres dejaban andar con ellos a sus hijos. Una frase que una vez dijo al verlos el ruso Carmona, el almacenero del barrio. Me quedó grabada y lo ejemplifica. Mirá, ahí van los sin bautizo. Hacé una señal de la cruz cuando pasen porque tienen el alma negra. Mis padres no tenían problemas. Conocían a los Vera desde hacía muchísimos años. La gente del pueblo que era mala, ignorante o las dos cosas, decía que andaban en tratos con San la Muerte o el Mandinga. Cada tanto, Ernesto, el padre de los chicos, se iba de la casa por varios días. Los solían contratar para vigilar haciendas de té o yerba mate, pero las malas lenguas decían que en realidad hacía brujería. Yo jamás vi algo malo en ellos. Su casita era muy humilde como para hacer tratos con entidades del más allá. Yo tenía permiso para abrir la verja sin permiso. Siempre me saltaban sus tres perros negros que me recibían a lengüetazos. Los últimos días de los Vera en Oberá fueron ásperos. El padre debía ausentarse durante un fin de semana cuidando de una hacienda de té y la madre estaría en posadas viendo a una hermana mayor. Así que los hermanitos quedaron a cargo del abuelo. A la hora de esas siestas infernales de misiones, cuando hace un calor de mil demonios, estábamos en el patio de los Vera comiendo mandarinas con Mirna y Leopoldo. Escuchamos ruidos en la puerta y fuimos a ver qué pasaba, porque nunca ocurría nada en el barrio en aquellos finales de los ochenta. Pero nada más. Era un tipo en un carro que le ofrecía unas damajuanas de vino al abuelo. Tuvimos que llevar al patio trasero a los perros, que le ladraban al del carro como locos. Cuando la tarde caía, fuimos a ver al abuelo y nos reímos de lo lindo porque se había mamado y dormido en su sillón. Mientras roncaba con una damajuana de tinto en el regazo, decidimos salir a ver caer el sol en una laguna cercana que los Vera conocían muy bien. Al llegar allí, oímos voces cerca del lago. Nos escondimos para ver mejor. Eran tres tipos afilando machetes. Uno de ellos era el supuesto vendedor de vino. Sí, el viejo duerme, pero tiene unos perros que asustan más que el pombero. Sería mejor buscar otros, pero don Augusto Toledo quiere a los sin bautizo. Dijo. Al oír eso nos asustamos. Yo retrocedí y me tropecé. Nos oyeron y se nos vinieron al humo. Mirá, Rolo, son los sin bautizo y otro gurí. Dijo el que le había llevado la damajuana al abuelo. Nos ataron y echaron de costado en los asientos de atrás de un auto. Partimos rumbo a quién sabe dónde. Nuestros gritos y llantos fueron en vano. No había nadie alrededor. Cuando el auto paró, había caído la noche. Y creímos haber llegado a destino, pero... No fue así. ¿Qué es eso? Pisalo, Rolo, pisalo. ¿Qué haces? Dijo el tipo del carro de damajuanas. Oímos unos rugidos terribles de un animal que debía ser enorme. Pronto eso saltó y pasó caminando por encima del capó y el techo. Y bajó pisando el baúl. Se escuchaba cómo se hundía la chapa profundamente. Eso pasó junto a la ventanilla trasera. Y alcancé a ver que era negro y enorme. Se oyeron más rugidos y gritos de dolor de estos hijos de puta y el animal. Rolo, tirale. Te digo que es el yaguarú. ¡Tirale! Gritaba el que había emborrachado al abuelo de los Vera. Se oyeron varios tiros y un chillido canino. Algo desgarraba a nuestros secuestradores. Mirna y Leopoldo me ordenaron que cerrara los ojos. Al cabo de un rato, pude sentir que algo similar a un perro entraba al auto y mordía nuestras ataduras. La inexplicable mezcla de olor a sangre y vino en su aliento llegaba hasta nosotros. Sentí la mano de Mirna tomando la mía y llevándome fuera del auto. No mires atrás. Me dijo. Caminamos un buen rato hasta hallar una casa y pedir auxilio. Los hermanitos. No sabía entonces por qué ni cómo. Se mantuvieron calmados en todo aquel caos. Cuando fui a ver a los Vera, ya estaban haciendo mudanza. Me extrañó ver al abuelo con un brazo vendado. No hay nada, mi hijo. Los perros se pusieron nerviosos porque los chicos faltaban y uno me mordió. ¿Viste cómo son? Tienen un sexto sentido. Por suerte los solté y fueron a buscarlos. Pero bueno, esos mierdas querrán venganza, así que nos vamos. Días más tarde, me enteré que los secuestradores habían sido hallados despedazados. Tenía la esperanza de que los Vera se hubieran enterado y volviesen. Pero nunca pasó. No volví a saber de ellos hasta hace pocos meses, después de 30 años. Yo estaba en homicidios de la policía de Misiones. Me tocó ser parte de la investigación de un crimen en un campo en las afueras de Oberá, donde un tipo fue hallado hecho pedazos. La principal sospechosa era Mirna Vera, su exnovia. Mi amiga de la infancia, la que nunca había vuelto a ver. Decidí interrogarla personalmente. La llamé contándole lo que pasaba y que prefería que me dijera qué ocurrió antes de que las cosas pasaran a mayores. Quería ayudarla, así como ella me había ayudado cuando nos secuestraron. Me arriesgaba a perder el trabajo, pero era mejor hacerle las preguntas que tenía guardadas en ese momento que seguir haciéndome las otros 30 años. Cuando llegó a mi casa, no podía creerlo. Estaba joven, hermosa. Mirna había vuelto a Oberá hacía poco. Tenía moretones ya amarillentos en el rostro, el cuello y los brazos. Se había puesto en pareja con un rugbyer que la llenó de golpes y maltrato psicológico por años. No lo denunció. Ese rugbyer era el desmembrado de mi caso. Sobre su muerte, ella solo me dijo que fue la última en verlo con vida. Decidí no hacer más preguntas para no encontrarme ante una verdad que no podría tolerar. Ella me agradeció con un beso que no rechacé. Aquella calurosa noche, el infierno estuvo encantador. Al despertarme, Mirna ya no estaba. Sentía ardores en mi espalda que se volvieron dolor cuando me levanté. Las sábanas tenían rastros de sangre. Me miré en el espejo y vi que eran unos arañazos no muy profundos, pero marcados. Sonreí, aunque no recordaba cuándo me los había hecho. Las semanas pasaron y comencé a sentirme mal. Algo no estaba bien conmigo. Por esos días, estaba asignado a un caso horrendo de un niño abusado y asesinado. Cuando me dijeron el nombre del sospechoso, me quedé helado. Don Augusto Toledo. Un octogenario. Aquel al que nos habían prometido de chicos cuando nos secuestraron. El cadáver del niño había sido hallado cerca de su finca principal, con extensas plantaciones de yerba mate. Anseaba verlo en juicio y contarlo de hacía treinta años. Me enfurecí cuando una tarde mi superior me dijo que el tipo era intocable, que me hiciera bien el boludo. Otra vez me sentí extraño. No solo era impotencia, era algo más. Era la rabia más furiosa de mi vida. Fui hasta mi casa y con una ira terrible rompí todo lo que pude y se me nubló la mente. Volví en mí caminando por la noche hacia mi casa adolorido y vi en el noticiero de un kiosco una nota sobre una masacre en la finca Toledo. No supe por qué sonreí al verla, pero durante la caminata, a los recuerdos vagos iniciales, lo sucedieron los nítidos. Me vi en flashes corriendo a través de los campos, saltando alambrados y cerca como si nada, rompiendo la puerta de entrada de un solo golpe, sintiendo que las balas de sus matones apenas me rejuñaron, despedazando al viejo violín de Augusto Toledo y huyendo a casa como había ido, mientras de a poco volvía a mi estado original. Ahora lo sé. Tengo el poder del Yaguarú, el legado de la familia Vera desde hace generaciones. El poder del hombre lobo. Lo tenía su abuelo, que nos había ido a proteger cuando nos secuestraron y se excusó tan vagamente. Y ella lo heredó en sus buenas. Este es el regalo que Mirna me legó. Con los lobos se aprende a huyar, así como en los campos de batalla. Sean astutos para poder conocer mis trampas y fuertes para huir de mí. No quiero volverme furioso de nuevo con nadie, porque hay algo rondando, algo acechando bajo la luz de la luna. Esta historia es real. La noche paranormal. Una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Héctor Rossi. Noche paranormal. En duplex, con radioconcepto. El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu solo es la radio. Bueno, chicos, este aplauso es para todos ustedes. Una noche más, liderando Twitter. Numeral tras noche paranormal 2021. Numeral tras noche paranormal 2021. Un nuevo año, un nuevo comienzo, un nuevo programa que llega a su fin, pero que esto sigue. Sigue en las redes sociales. Pueden seguir usando numeral tras noche paranormal 2021. Numeral tras noche paranormal 2021. Pueden seguir suscribiéndose a Bebana Radio. Saben ustedes que este proyecto es totalmente independiente, autogestionado, que surgió con las ganas de que tras noche paranormal tuviera una casa. Y mirá si ha crecido, que ya entró en el tercer año de vida Bebana Radio, que creció con esta sociedad, con radioconcepto. Y estar en duplex por el 95.5, también para toda la República Argentina. Pero tenés que saber que vos sos parte de este club, que si te suscribís a Bebana Radio, recibís una clave por mail que te permite escuchar los programas grabados, sin conexión a internet, on demand, escucharnos cuando quieras. Somos como Netflix, pero de la radio, si te suscribís a Bebana Radio, por solamente 150 pesos por mes. Que además es como un granito de arena que aportás para que podamos seguir al aire autogestionándonos y llevando adelante este programa. Así que te espero. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O si no, mandanos un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Bueno, te voy a presentar a alguien azul a vos. Ay, a ver. Pues yo creo que lo conocés de haberlo escuchado. Sí. Bueno, ahora lo vas a conocer desplegando sus alas. Llega volando para cerrar el primer programa del 2021. Pueden recibirlo con el hashtag numeral trasnoche paranormal 2021, numeral trasnoche paranormal 2021. Desde un lejano lugar, no está en la ciudad de Buenos Aires, porque le está disfrutando sus merecidas vacaciones. Pero igual dijo, yo voy a estar igual para el cierre de la trasnoche paranormal. Te presento, arroba Centu el Águila. Bienvenido, Centu, querido. Muy buenas noches. ¿Me ves ahí? Hay un muñequito. Le contamos a la gente que no estás solo, estás acompañado. No, no. Hoy estoy acá con una inspiración. Una inspiración. Bueno, cuidado con las inspiraciones, ¿no? Cuidado con las inspiraciones, sobre todo. No, no, no. Seguro. No, claro. Te pido, por favor. Bueno, es una noche de reencuentro por un lado y de bienvenidas por el otro. Te voy a proponer, en este caso, que vos le des la bienvenida también a Azul, que se suma a partir de hoy a la trasnoche paranormal. Centu. Bueno, muy bienvenida, Azul. Nos ponemos muy contentos de que estés con nosotros. Y esperamos que, bueno, que no te intoxiquemos con nuestra locura, sino que vos nos merezcas mejor humanidad de la que tenemos. Muchas gracias, Centu. Un placer estar con vos y un placer conocerte. Vamos todavía, ¿eh? Igualmente. Vamos todavía, ¿eh? Bueno, y ya lo dije ya en la apertura. Lo dije también cuando la presenté a Azul. Le mandamos un beso a Mai, que hemos tomado la decisión. Ella, en realidad, tomó la decisión. De ella se le complicaba muchísimo ser parte del programa. Y, obviamente, también lo respetamos. Pero que sepan todo que Mai siempre está en trasnoche paranormal, porque es parte importante del programa. Y también de Bebana, porque Bebana surgió entre los dos. Con Mai hicimos Bebana Radio. Así que siempre presente, Mai, Centu. Obviamente, como tantas personas, como tantas personas en el proceso de ella, también de crecimiento y en el tuyo, como también lo hacen en el día Azul, como en ese en el mío, nosotros en la vida vamos transitando etapas. En esas etapas vamos dejando una linda cosecha. Así que también todo esto que se está dando de Bebana es cosecha de maíz. Ya agradecemos a ella. Y agradecemos a todos los que van a venir, porque también un día acá ya también habrá águila, qué sé yo, habrá otro personaje acá. Pero bueno, lo importante es hacer camino y dejar el camino hecho para los demás. Señoras y señores, Centu del Águila, vamos a ponerle un punto al programa de hoy. Ya terminó el programa, ya escuchamos la historia. Y justamente para hablar de esto, de reencuentros y de bienvenidas, ¿no? Qué importante que es poder ser consciente cuando estamos viviendo un reencuentro. Qué importante es también transitar el momento previo al reencuentro. Digo, durante todo este mes largo que nos estuvimos al aire, constantemente había alguien que hacía referencia a cuándo nos reencontramos en el aire, cuándo nos reencontramos contra las noches paranormal. Bueno, fue hoy el día. Pero también las bienvenidas, ¿no? Así como decía Centu, y como yo les planteaba en este tema, en este caso la bienvenida es azul, pero azul representa, no solamente se representa a ella misma como persona, sino representa la vida, me parece, ¿no? La vida está llena de reencuentros y de bienvenidas. Podría agregarle también de despedidas, ¿no? Porque para que haya una bienvenida a veces tiene que haber una despedida, pero me parecía que resumir reencuentro y bienvenida era como lo positivo de esto. Y les quiero preguntar a los dos, primero Centu, ¿cuánto desierto hay en esto de la vida constante en este reencuentro y también en la bienvenida? Para dar una bienvenida hay que estar dispuesto, ¿no? Digo, en este caso, de brazos abiertos a que algo nuevo o que alguien nuevo llegue, en este caso al programa, pero a nuestra vida. Mirá, el vivir es el devenir permanente de la soledad y la comunión. O sea, siempre es un juego de equilibrio, como una especie de yin-yang, como eso lo tomamos también de otra espiritualidad, y también de otra búsqueda y otra concreción, digamos, en la realidad humana y de la existencia. También lo podemos llevar a la nuestra. Porque, bueno, o sea, permanentemente estamos exigidos, permanentemente estamos invitados, siempre que nosotros conscientemente lo querramos realizar, a dar cierres y también a generar aperturas. una de las cosas que a mí me enseñaron las personas que con sapiencia también supieron abrirme la cabeza para poder comprender lo que es el horizonte de vida, me decían, en la vida lo más importante no es llegar, sino saber cuándo es el momento de dar un paso al costado y cuándo es el momento de irse. Porque eso también le da oportunidad a otras personas y también te da oportunidad a vos de poder enriquecer y, por supuesto, también evolucionar en tu identidad, en tu humanidad, en tus proyectos y en tu vida misma, y en la luz de tu vida. Y creo que todo esto tiene que ver con que lo más importante que hoy nosotros podemos concretar, más en este proceso pandémico que realmente ha sido un permanente esfuerzo por el reencuentro y por la bienvenida, por la esperanza, por la proyección, por la amplitud de horizonte, poder, poder, a ver, quisiera tener una frase que realmente sea sencilla y profunda. Bueno, poder tener una mayor apertura a la luz que está por venir y a la luz que ya se está acercando a nuestra vida. Creo que este es el desafío que en el 2021 vamos a tener y que cada uno en la etapa de ida que está transitando va a poder renovar, profundizar y ampliar. No sé qué opinar, Azul. Tenemos una voz con 22 años que nos va a abrir mucho el marco, nos va a poner mucho en la realidad y a mí particularmente también me interesa poder escuchar a ver su opinión y su visión de las cosas, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste, Centu, sobre todo esto de tener la capacidad de despedirse de algunos lugares o de algunas personas para abrir paso a otras cosas y para que otras personas también vengan y la experiencia enriquecedora, ¿no? También esto como ensalzando un poco la despedida que parece que tiene un tinte triste, pero hay veces donde uno tiene que justamente cerrar etapas, cerrar proyectos y continuar con otra cosa. Me parece que somos sujetos sociales que nos movemos entre encuentros, despedidas, bienvenidas y eso nos forma y nos enriquece como personas. Por supuesto, estamos todos improvisando en la vida, nadie sabe vivir, pero es muy importante saber qué importante que es el otro y cómo el otro nos impacta también en el cuerpo y en nuestros proyectos. El hecho de que el otro esté o deje de estar. Cómo nos cambia el escenario, cómo nos cambia la lectura del mundo. El hecho de esto, de tener al otro, de saber que el otro está o de saber que el otro ya no está. Cómo nos movemos y cómo nos rearmamos en base a ese nuevo escenario, a esas nuevas circunstancias. Yo quiero tomar algo de lo que está diciendo Azul para llevarlo a una palabra capaz, más profunda, más dura, que es el duelo. Creo que el año que terminó, el 2020, tuvo muchos duelos. Creo que todos vivimos un pequeño o gran duelo, por lo que fuera, ¿no? Y este 2021, que si bien ya empezó, que está terminando el día 11 ya del año, mirá lo rápido, la semana que viene promediamos enero. Pero digo, la vida en realidad sigue una línea. Si bien brindamos el 31, sentimos para nuestra mente que hemos vuelto una página, en el devenir de la vida seguimos fluyendo, ¿no? Digo, ¿qué año distinto el que se fue y qué principio de año diferente este también te han tenido de duelos, ¿no, Sentú? Sí, de todo tipo de duelos y la verdad que hay algunos que han tocado la esencia de nuestra existencia, ¿no? Pero realmente nosotros no vamos a comprender todavía en lo inmediato todo lo que ha significado este 2020 porque lo tenemos muy encima. Esperemos que todo lo que tenemos por delante nos ayude a poder recrear nuestra humanidad y por supuesto tener una mirada mucho más integral, plena, unificadora de nuestra persona y de nuestra existencia y a partir de ahí podamos comprender todo lo que atravesamos y todo lo que significó de duelo para nosotros esta primera etapa de este proceso que estamos viviendo de gran cambio a nivel humano. Aunque uno percibe que no todos tienen esa dimensión de la realidad y ese desafío de este momento, ¿no? Pero aquellos que asumimos y aquellos que abrazamos y aquellos que anhelamos justamente poder llegar a un horizonte de mayor plenitud bueno, podamos tener todas las herramientas necesarias para poder comprender como dije al principio y como vos también enunciaste todos estos duelos que nos han permitido nos permiten hoy tener un mañana y una esperanza digamos mucha más encarnada y por supuesto la alegría y esto como si iba a ponerlo no para subirle el lomo ni quedar bien pero si no también porque para mí es un signo de esta etapa y es un signo de Dios de la frescura de una persona que hoy nos acompaña que es luz azul, perdón y que también nos va a abrir un nuevo horizonte en este arte de comunicar y en este arte también de llevar belleza en la profundidad para mí es un tiempo de mucha esperanza más allá del duelo que obviamente también tiene mucho de dejar y de soltar me fui a carajo hablando no, no está perfecto Centu está muy interesante la charla me parece importante digo todos hemos vivido duelos algunos más profundos algunos nos dolieron más a ver los duelos son siempre un proceso de curación y de cicatrización y lleva tiempo y hay que tenerse paciencia me parece que la pregunta que nos tendríamos que hacer cada vez que perdemos algo que perdemos a alguien es ¿qué parte de nosotros perdemos con eso que perdemos? o sea ¿qué cosa mía se fue con eso que perdí? con eso que ya no tengo más con eso a eso que le tuve que decir a Dios me parece que que es una reflexión interesante como para saber también cómo salimos después de ese duelo porque uno siempre que atraviesa un duelo sale diferente claro y por último yo quiero agregar que para mí el hecho de que Centu confundiera tu nombre no fue una confusión sino fue casi un fallido luz le dijiste está bueno que te confundan luz está bueno la verdad o no estuvo bueno la verdad que todo está conectado señoras y señores vamos a cerrar el programa de hoy con la bendición de Alejandro Centurión para todos aquellos que conformamos esta familia que tenemos nombres en muchos nombres historias identidades proyectos y cuántos proyectos para este año el primero y principal disfrutar porque llegar a este año implicó un gran esfuerzo existencial de salud anímico y hay que disfrutar no solamente la vida es lucha también es disfrute también es pausa es socio es posibilidad de agradecer es posibilidad de reconocer de recibir porque después será posibilidad de brindarse de ofrendar de dar así que pensemos hoy antes de descansar todo aquello por lo cual hoy nosotros nos sentimos plenamente felices todas las personas situaciones circunstancias como dijimos proyectos y sueños y pongamos nuestra identidad más profunda en el descanso para que la paz esta profunda paz que acompaña aquel que disfrute también se transmita a aquellos que nos disfrutan a nosotros y que nos rodean señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en el primer programa del 2021 de la trasnoche paranormal che a todos muchas gracias por acompañarnos volvemos mañana a las 10 de la noche en vivo por concepto 95.5 acá también por bebanaradio.com suscríbanse www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir mandame un whatsapp Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 che Azul un gusto conocerte tenés venir mañana si por supuesto firme como rulo de estatua si señora te esperamos a las 10 de la noche en tu mañana nos vemos